¿Cómo se habla a vos? ¿Te interesa? Nada, nada. Entonces... Henry, Henry. Pero entonces, Henry, Henry, vaya. Según dice la Nayeli... ¿Vos sí la enseñaste? ¿Cómo? ¿Vos sí la enseñaste? Sí. Y nada, nada. La Nayeli con la que ella prácticamente... Hasta le preguntamos qué queríamos, qué quería que hiciéramos para que... ¿Tú quieres que te la pongan en la cara también? ¿Y no dice que la decías y la pone, pues? No, si el día todas le dijeron cosas y... Me hubiera dicho, sentarte aquí y yo me le siento. No, nada. No, mamá, le voy a la chichita, vení. ¡Quiero! Yo también quiero. Henry, entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo se llama tu problema, que le diste a la norma? Decime, pues, es que vos me lo dijiste, porque yo no me recuerdo. La mexicana estaba ahí de metido. ¡Oiga, oiga! ¡No, andate, andate, andate! Sí, la escuché, ya escuché, pero el metido es. A veces llega a querer a alguien y él sienta deseos por esa persona. Claudia, el que tiene problemas, tiene problemas. ¿Cómo va a creer que viendo a una mujer no va a sentir nada? ¡Nad, andate, andate! Nada, andate, 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 andate. Dios mío, andate, 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 andate. pues si es que no estamos hablando de que si te estás haciendo el otro lado sino que tiene el problema pues en el problema y no la norma dice que te le confesaste pues no porque da pena de apenas la pena papá y que no se le vaya a parar en el momento que vas a responder no le hagas y para guay y que no le responde la mujer más grande ganas de estar con él no es que da pena la pena sabe sabe y va más por el lado tuyo no busca no busca ayuda y tampoco busca mujer porque sabe de que no vas a poder responderle y aún te conocía no te hemos conocido ni siquiera suponemos que te dejan la mujer aquí dice de que no es una mujer también preocupante qué voz pues la peor va a ser que me gusta que yo no poco hombre maricón como voz de una más vergüenza para que te dio dios eso no te sirve para nada mira yo no ando viendo nada pero mira como que es cosa de mujer se le ve ahorita no le vio partida como que es la de la nayeli ese polvo mejor lo hubiera echado tu papá en el servicio hubiera ido de un solo para allá si te lo digo ah este ahí en la segunda en la mesa porfa y así decía este niño que me iba a dar coge melo nieto lo que pasa es que iba a buscar iba a buscar algún algún ayudante algún ayudante yo también le iba a hacer el favor ahí yo también le iba a hacer el favor ahí yo iba a decir yo iba a decir henry si no te mal polvo no te mal polvo no paraguay no mal polvo porque mal polvo por lo que dijo la jenny si tenés impotencia está jodido impotencia es que nada de nada nada de nada y después se quitó y nada pero es que ahí a ver si es lo que han estado en la mesa la han estado moviendo parece cuando andaba con hemorragia de cinco días si no buscas ayuda y no buscas mujeres porque te da pena y porque sabes de que si te consejo una mujer pues si más que la baja de la va a dejar con las ganas pues la baja con las ganas y no vas a poder responderle no hay como ya intentó no puede no puede no puede no puede Alejandro te intentan nada tanto pero no no, pero si tienen tener un problema serio henry debería de ir a buscar ayuda de verdad vaya como decimos tener definiente de sexualidad pero a la hora de que ve una mujer no no te atrae ya físicamente y nada y nada entonces peligroso que ya unos dos antes de por vencido y te vas como marlon no pero yo siento que jugar por lo menos que cuesta pero si llega medio a libertarse pero henry no y hechuga por lo menos pero sí pero por lo menos tiene esta dicha y no me vayan en una bañadora y la pesta y la gran cadena tierra preguntarle preguntarle que sea sincero y se bañó ahora dale ahora te ha bañado no yo no pero vos por otra cosa ah ah como ha de pelos aquí ya me imagino como estar abajo ah si es peludo va pero yo no se la he visto va pero es bueno que no se lo bajamos entonces si teníamos intenciones va pero ni yo que ya estoy viejita no me ha roturado todo entón no se le ha rotum no se le ha roturos no se le ha rotum henry entonces henry bonitas pastillas campolón como llámalas tendría que ser un tratamiento tendría que no es que tiene que ser un tratamiento de un par de años si yo sí pero es que ha visto está un cartoncito que deje empezado de azulitas es que como el tratamiento vaya mía me funciona porque ya no necesito pastillita en todas estas velas y van arriba arriba y le damos si no depende puede ser de los veinticuantos y veintitantos y si ahí no hay no hay edad para eso no porque hay visitos que todavía andan de ahí del estado estoy preguntando ha metido pero yo creo que yo creo que sí tengo y que nada muero una cita de sobo nosotros lo vamos a los pobrecitos que damos lástima ahí sí carita bonita le vemos carita inocente tal vez no carita bonita carita bonita amarillo no es no de baña no es rastura rastura por favor me va a tocar a hacer para buscar ayuda o la mayor le dice que le va a hacer el paro como tendría o sea para una luna de miel me imagino a la hora la joana el cartón el cartón esa esa mera esa mera si le funciona con una le va a le va a le va a ir con todo es para otra cosa dale dale el corazón el otro corazón y tomando ampe seguramente yo no puedo tomar cosas así por por